En este proceso de determinación de responsabilidades estamos en este momento. El certificado de médico legal confirma que sí hubo violación sexual, congresista. ¿Qué fue lo que pasó dentro del despacho? En este momento, en este momento, ya he dado la declaración. Lo que estamos haciendo es que se someta, digamos, todas las pericias que correspondan para lograr determinar... Correcto, pero como congresista también le debe respuestas al público. Si pudiéramos saber cuál es su versión, ¿qué fue lo que pasó? No hubo ningún tipo de violación, eso debe quedar en claro, porque respeto a las mujeres. Tengo una madre, tengo hermanas, tengo familias que son mujeres y siempre es una prioridad. ¿Qué hacían bebiendo dentro de la oficina? ¿El Congreso es un par? Eso es un tema lamentable en la que hemos estado. Ahora vamos a continuar con una deligencia.